ConfuAriente News te conecta, vigilados super subsidios. La agencia de viajes de ConfuAriente tiene para nuestros afiliados y comunidad de general el plan perfecto para iniciar el mes de diciembre conociendo más de Colombia. Tenemos programado una excursión terrestre a Villa de Leyva para mirar el show de luces el día 6 de diciembre. Visitaremos la Catedral de Sal de Zipaquirá, el pueblito de Yacente de Duitama, Ráquira, Nobsa, Pantano de Vargas, Tibasosa, La Laguna de Tota, Mongui, Suta Marchand, Corrales, Junja, Villa de Leyva y el alumbrado se verá en Corrales. Además de este destino, la agencia de viajes ofrece planes turísticos durante todo el año a cualquier lugar de Colombia y el mundo. Aplica subsidio de turismo para afiliados de categorías A y B.